Situada en el centro de Transilvania, la ciudad de Arisnov tiene 15.000 habitantes y pequeñas empresas que luchan por salir adelante. Vamos a visitar una compañía textil dirigida por una pareja amante del diseño. Camisetas y vestidos, entre otras prendas recién salidas de las máquinas de coser. Aunque el equipo se ha reducido notablemente, antes eran 15 personas, ahora solo 5. La propietaria Diana nos cuenta que resulta difícil contratar y retener a trabajadores jóvenes motivados y cualificados. Es muy difícil, porque no están especializados. Los contratas, les enseñas a hacer las cosas y luego se van, porque creen que es mejor para ellos marcharse al extranjero. Parte de la producción se ha trasladado a Pucarest. Los dueños no descartan llevarse también otro tanto a Bulgaria, manteniéndola en la Unión Europea, pero con poca ayuda comunitaria. Diana nos lo explica. Creo que la Unión Europea hace un montón de cosas para ayudarnos. Pero nuestros dirigentes no quieren coger ese dinero. Y si lo hacen, nos lo ponen muy difícil para beneficiarnos de él. A pesar de todo, esta empresa tiene muchas ganas de crecer, de emprender su expansión digital y aumentar sus 300.000 euros anuales de facturación. Y si no pueden conseguirlo en Rumanía, Diana y su marido no descartan tampoco la posibilidad de cambiar de país. A mi pareja le encanta Rumanía y nunca ha querido marcharse. Pero me ha dicho que puede que no tengamos que seguir esperando, que quizá podamos encontrar otro lugar. Prasov, a 20 kilómetros de allí, es una de las ciudades más grandes de Rumanía, un importante motor de la economía del país. Es fácil ganarse aquí la vida. Es el momento de desplegar nuestro sofá rojo. Mucha gente se está marchando a Europa Occidental en busca de mejores sueldos. Y también en toda Europa tenemos un problema de natalidad. No nacen suficientes niños. Creo que eso también es un problema. Lo único positivo son los alquileres. Aquí son muy baratos. La economía rumana ha crecido desde su entrada en la Unión Europea, pero uno de sus grandes retos es conseguir desarrollarse atrayendo y reteniendo a su fuerza de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!